¿Cómo te llevas con tu mamá? Me llevo más o menos. Bueno, más. Ni bien ni mal. No tenemos como que mucha comunicación. No, ya vi. O sea, ¿por qué ella no te echa la mano con los niños? Porque ella vive... Nosotros vivimos en Xochimilco y ella vive en eso. ¿En el otro extremo de la ciudad? Ajá, en eso. ¿Pero te llevas bien con ella? Pues yo no la... O sea, no le marco ni ella me marca, no me molesta, no está de metiche. O sea, ¿no se llevan? Pues no. Porque ella le dijo a Eduardo... Te advirtió, ¿no? Sí, me advirtió con calumnias. O sea, la verdad yo... ¿Cómo con calumnias? Sí, porque realmente mi suegra vivió un tormento con su esposo y la verdad es que a ella ya la querían fuera de la casa. O sea, ¿por eso crees que ella te mintió acerca de Marí? Sí y no a la vez. Pájame Dios. A ver, adelante con Claudia, que es la mamá de Marí, para que nos diga exactamente pues qué fue lo que le dijo a Eduardo y en qué le mintió o cree, Eduardo, en qué le mintió y que no haya sucedido. Adelante. Yo le advertí a mi yerno que a mi hija le gustaba el libertinaje y él aún así la aceptó. Ahora que no me vengan a reclamar que anda de parranda y que se olvida de sus hijos. Aquí quien le tiene que poner un alto no soy yo. Es mi yerno. Bienvenida, Claudia. Oiga, ¿que usted calumnió a su hija? No. ¿Me lo cuenta después del consejo? ¿Sí? ¿Qué fue lo que le dijo a Eduardo de Marí que le molestó a Eduardo? Y supongo que a Marí, porque creo que no tiene una buena relación. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres. ¿Y con los otros dos cómo se lleva? Pues con la más chica, pues sí tenemos comunicación, pero mínima porque ella ya vive aparte. Ajá. Y el mediano, pues este, trabaja, entonces nos vemos poco. ¿Y María la Mayor? María la Mayor. O sea que con ninguno de sus tres hijos como que tiene muy buena relación, que digamos. No, mucho. ¿Y tiene marido? Sí. ¿Y su marido qué relación lleva con sus hijos? Pues lo límite se habla. O sea, sí se sobrellevan, digamos. Pero no hay una buena comunicación. No hay una segunda pareja. Bueno. Si usted viviera cerca, ¿le echaría la mano con los niños? Claro que sí, mientras pudiera, sí. Ajá. ¿Tres días seguidos mientras ella desaparece? No, tres días seguidos no. O sea, de hecho, yo he tenido problemas con ella. Más bien, ella siempre ha sido rebelde. ¿Ah, sí? Sí, ella ha sido rebelde. ¿Desde qué edad? Desde más o menos a los 16 años, como... Mi marido era este, el papá de ellas era alcohólico, entonces me dejaba luego sin dinero. Uy. Llegaba, este, se desaparecía, ¿no? Entonces, yo tenía que buscar la solvencia para darles de comer. Claro. Entonces, pues, no les dediqué el tiempo que debiera de haber sido. Pero porque estaba trabajando. Exacto. Entonces, pues, ella como la mayor, pues, era pedir la ayuda para los hermanos más pequeños. Entonces, pues, lógico, yo no la dejaba salir tanto, no tenía permiso ni nada. Todo eso, de hecho, a ella la llevó ser rebelde. Era muy rebelde, buscaba la forma de salir, este, pues, con las amigas de, a fiestas y eso, cuando aún así, pues, yo no le daba el permiso. Ajá. Todo eso yo se lo hice saber a Eduardo. De hecho, si usted lo ve, es una persona sin carácter. Pues, sí. Él está enterado, yo siempre se lo hice saber que ella era rebelde, que a ella le gustaba andar de fiesta y que le escapaba y todo. Ajá. Él aún así la aceptó. Ajá. Cuando ellos se conocieron, ¿con quién vivías, Mari? Cuando nos conocimos él y yo. Ajá. ¿Con tu mamá? Ajá. O sea, vivía con usted y con el niño, ¿verdad? El niño. El de ocho. El niño mayor. Ajá. Ok. ¿Hasta qué edad vivió con usted el niño? Eh, él vivió hasta los seis años, más o menos. ¿De los cero a los seis? Ajá. ¿Nunca vivió con su papá? Él. No. De los cero a los cinco, porque fue a los cinco años cuando yo lo conocí a él. Ajá. Bueno. De hecho, ellos llevaban como dos meses de relación cuando decidió irse con él. Yo de eso no estuve de acuerdo. Ajá. ¿Y cuando vivía Mari con usted, trabajaba? Sí. Ajá. Sí, trabajaba. ¿Y por qué dejó de trabajar? No entendí. O sea, ¿en lo que te recibiste en tu profesión? Ajá. Sí, ejercí un rato. ¿Y? En lo cuando yo estaba viviendo con ella. ¿Pero y por qué dejaste de ejercer? Pues porque ya empecé a vivir con él y... ¿Y le tiene que resolver la vida o qué? Pues nunca me falta el gasto. Entonces, ¿por qué asisto a los niños? Pues. No los asisto. Entonces... Pero no es lo mismo. O sea, se necesita un ingreso extra, puesto que Eduardo sale a trabajar los fines de semana. Por el momento no creo que haya necesidad. Normal, no son. Por el momento no creo que haya necesidad. Pero si necesito, lo voy a hacer. ¿Tú los descuidas mucho a mis nietos? Usted cállese. O sea, en el momento en que Eduardo deje de facilitarte la vida, entonces lo vas a hacer. Es decir, si Eduardo te pone como condición, no lo sé, Mario, que ya el gasto que él da, que son mil pesos a la semana, y que es insuficiente porque se gasta la mitad del gasto, ella lo utiliza solamente para lo que tiene que ser, es decir, los alimentos, los gastos del hogar, entonces tú... Trabajarías. Pero a mi hijo no les falta nada. Ellos están bien vestidos y bien calzados. Están bien comidos. Les falta cariño de su madre. Eso es gracias a mí. Usted cállese, señora. Se la pasas tanto tiempo ausente. Mira, la verdad igual, o sea, ¿me fastidia? Voy a igual a sincerar. ¿Quién, yo? ¿Me fastidia él? Ah. ¿Él me fastidia? Yo también. Porque exactamente es un hombre sin carácter, ¿sí? O sea, nunca me dice, ¿sabes qué? Vamos a salir. Siempre te lo he dado todo. Vamos una noche a salir, y vamos a encargarle, permíteme, vamos a encargarle los niños a mi mamá para salir tú y yo. Nunca lo hace, nunca. O sea, siempre me desconcierta el hecho de que no tiene esa hombría, ese varonismo que yo estoy buscando. A mí me desespera. Que me falta hombría. Y por eso, bueno, no, por si me salvo. No es una salida. Y yo ya lo acepté como mío. Pero me desespera. ¿Existe la palabra varonismo? De hombría. ¿Será machismo? Machismo. No, no es machismo. Machismo no. ¿Varonismo no existe? ¿Masculinidad? ¿Qué hiciste? Ah, no. Mario. Si Eduardo se pusiera en la posición de, a ver, Mari, desde hoy en adelante, tienes que utilizar el dinero que te doy solamente para lo que es, para lo que va dirigido. ¿Tendría derecho? Más que un derecho, él pudiera administrar ese dinero él solo. No está obligado a dárselo a ella, puesto que él reconoció al hijo y él es quien pudiera estar administrando esas cantidades de dinero. Si bien confía en ella para que lleve el domicilio, el inmueble y supuestamente se encargue de darle alimentos, cuidar a los menores de edad, etcétera, pues es por una confianza de matrimonio. Sin embargo, estar obligado a ella por la forma como pareja que tiene, no lo está. Con quien sí está, es con su hijo menor de edad, de ocho años, quien ya reconoció y sería con el único. Ahora, en el supuesto de que lleguen a separarse, sí caería en la posibilidad de que le tenga que dar una pensión alimenticia por el tiempo que estuvieron juntos. Administrar el dinero de una sociedad conyugal es de los dos. Si él está confiando en ella para que lo haga y lo malgasta, estamos caído en el supuesto de un fraude de acreedores. ¿Y cuál sería más o menos el castigo, pena o sanción? Dependiendo la cantidad y el tiempo que lo lleve haciendo, emisione una pena de tres años a seis años de prisión por la cantidad que le haya dado. Ahora, ella dice, yo únicamente gasto el 50% de la pensión que me dan para mis hijos. Es bastante, es decir, está incumpliendo con las obligaciones alimentarias que le corresponden a sus hijos e iniciaremos con una pena mínima de tres años de prisión. Claro, y digo, el 50% tomando en cuenta que tú llegas a comer a la casa. Sí, llego. ¿Llegas a comer todos los días? Bueno, la verdad es que a veces no. Sí, de lunes a jueves y a veces yo me lo tengo que hacer. O sea, realmente comida fría, a veces quesadillas, sándwiches, o sea, sopas instantáneas. No, pues con 500 pesos ¿para qué te va a alcanzar? Y además, y cuando pasan los niños siempre contigo, Marisol, ¿quién provee los alimentos? ¿Te dejan dinero para que les dejes de comer? Hay veces que sí me dejan dinero y hay veces que no. Yo les compro, les hago de comer, los baños, los alistos. ¿Y están bien alimentados los niños? Sí. Sí. Ok. Señores, ¿qué los mantiene unidos, sinceramente? Porque ya te dijo que tienes poco carácter, que te hace falta masculinidad. Es lo que dice. Es lo que dice. Realmente yo creo que... Yo honestamente digo que no. ¿Y tú a él? Él está obsesionado por eso. Por favor. ¿Y tú a él? Sí, sí lo quiero. ¿Cómo? ¿Como tu cuate, como tu proveedor, como tu vecino, como tu chompiras? ¿Cómo? Sí lo quiero, pero no me es satisfecho. No seas hipócrita tampoco. ¿En qué sentido? ¿Sexual, moral, emocional, económico? Pues en todos los sentidos. Digo, la verdad es una persona estable y por eso estoy con él. Yo a veces no te utilizo. Tranquila. Pues total. Pasivo. No, ya no entendí. Es una persona pasiva. Primero que le hace falta masculinidad. Que quiere un hombre. Y luego que ahora lo enamora su pasividad. Que es muy... Este... Es muy pasivo. Es que falta de car... A ver, ¿qué es falta de carácter para ti? No te regaña. Pues que le diga a su madre que ya no se mete en lo que no le importa. Eso no es falta de carácter. Tampoco a ti te dice que te hagas cargo de los niños. O sea, yo no he visto que te ponga en tu lugar o que te diga, a ver, ya desde hoy las cosas tienen que cambiar. No sé lo que sea. Si lo hiciera, ya sería masculino. Y te gustaría. También. Sí. Que pusiera límites en la relación. Pues llégale. Pues sí, la verdad es que sí. Honestamente, yo no sé qué hago contigo y... Y que se ríen, señores. Yo me he dado cuenta de eso. Ahorita voy con el micrófono a ver quién se está riendo. Que realmente ya no vale la pena. ¿Por qué estás conmigo? Bueno, gracias por los niños, la verdad. Mira, Rocío, yo entiendo. Yo veo que aquí la situación es que la mamá es la que se mete mucho en su relación. ¿Por qué? Porque cuida a los niños. No es que los cuide. Sí, sí los cuida. Sí, pero no es por eso. Sino, de hecho, él siempre supo y él aceptó. Él estaba de acuerdo en esa situación y él siempre dijo, yo voy a ver a su hija, yo voy a tratar de que cambie y todo. Si a mí déjemelo. Entonces, ahorita que la mamá empieza a meter las ideas... No, no metió las ideas. La mamá está cansada. Como cualquier persona... A ver, por favor. Porque además estos niños, si en algún momento tienen que ser cuidados, pues tienen que ser cuidados por las abuelas. Y, ¿qué cree? Que la primera, Carmen, que entraría al quiten a falta de la mamá y del papá, Claudia, perdón, es usted. Sí. O sea, la primera. Si llegara a faltar la mamá y el papá, la primera en línea sucesoria es usted. ¿Correcto, Mario? Correcto. La abuela materna en ausencia de los padres es quien se encargaría de la tutela del menor de edad. Exacto. Ahora, en segunda, entonces entraría Marisol. ¿Correcto? Bueno, Marisol, ¿qué sucede con Marisol? ¿Usted trabaja? Sí. Trabaja. Ella también. Entonces, ella ya ha faltado a su trabajo por estar cuidando a los niños porque simplemente Mari no llega. Y ya está corriendo el riesgo de perder su chamba y su chamba, pues ella sí depende de ese dinero porque con eso se mantiene. Se lo he dicho, se lo he dicho a ellos, llévanmelo. Pero porque pone el pretexto de que yo vivo muy lejos, él tiene que trasladarse. Pues sí, es que ahí la que se tendría que trasladar es Mari, pero además ni siquiera esa sería la solución. Como por qué carambas los niños van a andar de aquí para allá, de allá para acá, ¿verdad? Atravesando la ciudad sin necesidad. Los niños tienen un espacio, Adriana, tienen un lugar, tienen un entorno del cual tienen que disfrutar, un entorno en el cual se tienen que sentir seguros. Esto de andar moviendo a los niños de un lado para otro sin necesidad, ojo, porque hay quienes sí lo tienen, se llama inestabilidad. Y es una inestabilidad en todos los sentidos y se acostumbran después de tal forma que ya lo ven normal. Entonces, ya no me acomodo en ningún lado. Y además es precisamente esto, la comodidad del adulto. Están poniendo primero la comodidad del adulto para hacer el mínimo esfuerzo, cuando claro que es un esfuerzo criar niños, cuidar y cuidar una familia. Entonces, esta reconfiguración de la que hablábamos requiere este orden, es simplemente ordenar las cosas. Y en torno a esta cuestión de sentirse reprimidos, que me parece un tema que a veces no entendemos del todo, claro que es importante liberarse de la represión, pero la única forma de liberarse de la represión es realizarse como persona. Tienes una carrera que con hijos es maravillosa, porque trabajas en una escuela, me imagino. Entonces, sería maravilloso que esa represión que viviste tantos años se trabaje con tu realización personal, que claro que va a incluir ratos de diversión, ya lo dijimos, de otra forma. Y si como pareja van a trabajar y van a seguir juntos, hay que trabajar esos acuerdos que ambos puedan cumplir con las responsabilidades de casa primero. Creo yo, y además ahí yo creo, no sé, se me ocurre, que se abre una gran posibilidad de que se acabe esa monotonía de la cual habla Mari, que entonces sí existe el tiempo y la energía como para que los fines de semana los dos puedan disfrutar, que no tenga necesidad, Eduardo, de salir a doblar turno, a hacer horas extras, porque necesita ese ingreso. ¿Por qué? Porque entonces ya Mari estaría aportando una parte de ese gasto o de ese sustento que se necesita para la crianza de los hijos. ¿Por qué no buscar esa solución? ¿Qué tan dispuesta estás? Sí, ya estoy dispuesta. Así como que emocionada. Yupi, ¿cómo salto? ¿No te veo? No creo, Rosy. Ni siquiera tiene la intención. Usted cállese, señora. Atención, esos son los valores y esos valores se inculcan desde la casa. Esa es la educación que le da a su hija, señora. Y con Dios, a ver, con mi mamá no te metas y tú sí te metes con la suya. Es que porque hacen tantas cosas que no tienen sentido para terminar con ella. Porque tú la invitaste. Mira, cuando uno no quiere que nadie se meta en su relación, tampoco es que pides ayudas a esas personas. Es que gracias a ella, su hijo es un inseguro. Gracias a ella. Gracias a ella. Y gracias a ti, ¿cómo van a ser tus hijos? Me lo cuentas después del consejo. Y además, necesito que me digas, por favor, ¿qué es lo que pasa con esas llegadas de pronto en carros diferentes de desconocidos a las altas horas de la madrugada? Eso lo dicen los vecinos. ¿Qué hay de eso? Tampoco es cierto. Es que no hay evidencias. ¿Qué? No hay evidencias. ¿No hay evidencias? Yo tengo. ¿Qué? Sí tengo. Tengo. ¿Tú te consideras una mala mujer? No. ¿Una mala mamá? No. ¿Una mala esposa? No. ¿Mala hija? A lo mejor sí, mala hija, sí. ¿Mala nuera? No. ¿Mala persona? No. ¿Mal ser humano? No. ¿Infiel? No. ¿No? No. ¿Segura? Segura. ¿Qué evidencias quiere que te muestre para comprobarte que estás mintiendo? Pues las que hayan. Las que hayan. ¿En qué podrías tú estar mintiendo acerca de todo esto que negaste? No creo que hayan evidencias suficientes para demostrarle a este que soy infiel. ¿A quién es? ¿Te referiste a este? Es mi hijo. ¿Sí? Sí, pero es un menso hijo. ¿Por qué? ¿Por qué es menso? ¿Menso por registrar a tu hijo su nombre? Oye, no. Él estuvo de acuerdo y tuvo la iniciativa en hacerlo. Oye, hizo muy bien, pero ¿sabes tú ahora qué derechos tiene Eduardo como padre de ese bebé, de ese niño de ocho años, además del de dos, que es hijo de ambos? Pues las mismas que el de dos. Así es. Es decir, que si en algún momento tú das motivos y se tienen evidencias para que Eduardo quiera reclamar, por no decir pelear, porque no me gusta la palabra pleito, pero reclamar la custodia de ambos menores de edad, ¿podría tenerla, Mario? Sí, claro. Principalmente por la custodia y posteriormente la patria potestad. Es decir, si la AMA continúa con estos episodios de abandono físico y emocional por parte de los menores de edad, claro que Eduardo en cualquier momento pudiera iniciar un procedimiento para que primero se le suspenda la patria potestad y luego se le cancele. Digamos que tener la custodia completa de ellos es casi un gol si lo hace. Y ahora, entonces, si él se llegara a quedar con la custodia, si llegara a ocurrir, sería Mari la que esté obligada a pasar una pensión alimenticia. Sí, en este caso ella no trabaja. Por lo tanto, sí debiera él de darle una pensión alimenticia a él únicamente por el tiempo que han vivido juntos. Posterior a esa etapa, ella sí está obligada, es decir, estos tres años que llevan juntos, ella sí estaría obligada a pagar el 50% de los gastos de los dos menores de edad. Gracias. 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 Gracias.